Eres muy afortunado, ¿sabes? Aquí trabajas en un ambiente de paz. Es agradable. Mi restaurante es como una zona de guerra. Naz no tardará en romper una olla sobre mi cabeza. Tampoco nuestra cocina está exenta de problemas, amigo. ¿Sabes? La señora Sultán es un terror para todos cuando está enojada. La tía Sultán explota de vez en cuando, pero su enojo es como la flama en una sartén. Es inofensiva. En cambio, Naz, no puedo creer que sea así. Chicos, tranquilícense los dos. Sebneme está alterada. Trabaja como loca para el restaurante. Y ella está en medio. No te preocupes. De cualquier forma no pienso moverme de ahí. Aunque preferiría no ver a Naz. Como sea, no voy a hacer nada. Necesito ir a la panadería por algo. Ustedes sigan charlando. Los veré después. Buenos días. ¿Para qué, Erkin? ¿Para qué, qué? ¿En serio piensas que Firat ya sacó a Naz de su corazón? Yo qué sé, Mirza. La verdad ya no lo comprendo. Van dos veces que le pasa lo mismo. Dos veces. Dos. No tengo la menor idea de lo que siente ni de lo que piensa. Es cierto. Oye, ¿tú? ¿Tú qué dices, Mirza? Bueno, en mi caso no pasa nada. Ella no me ve de esa forma. Creo que estoy esperando lo imposible. No lo sé. Quiero decir, lo sé, Erkin. Pero no puedo hacer que mi corazón me escuche. Escúchame. No hay nada escrito, amigo. Quizá algún día ella decida fijarse en ti. ¿Eh? Ánimo. Buenos días, Chef Hirat. Buen día, Chef. Buen día. Buen día, Chef. Buen día. ¿Son bizcochos lo que trae ahí? Adivinaste. ¿Y con relleno de patatas? No, no. Es el usual de queso. Habrá que refinar ese olfato suyo, muchachos. Tienen que mejorar porque solo es hojaldre de carne molida. Haré té de inmediato. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo están todos? Hola. Soy Azumán, la nueva recepcionista. Hola, bienvenida. Hola. Bienvenida. ¿Dónde puedo cambiarme? Puedes hacerlo ahí a la izquierda. Muy bien. Naz, por favor, avísame. ¿Cuándo contrates a alguien? No creí que hubiera algún problema. Buscaba trabajo desesperadamente y me dio pena. ¿Qué debía hacer? Ay, pobre. Entonces es completamente inocente, ¿no? ¿Nunca pensaste que Firat se molestaría? Sí, lo pensé. Pero tendrá que aprender a tolerarme. Así como también yo lo tolero a él. Naz, ¿me regalas un minuto? Ah, aquí estás. Que comience otra batalla, Kampal. Como sea, yo no puedo hacer nada. Tengo una reunión con el contador abajo. Que el cielo los ilumine, porque nadie sabe lo que tendrán que hacer. Pero resuélvanlo. ¿Quieren? Dime por qué lo hiciste. ¿De qué estás hablando? Sabes muy bien de lo que estoy hablando. Si hablas de Azumán, ella está aquí solamente para ayudar y eso es todo. ¿Otra cosa? Ah, ya entiendo. Estás haciendo todo lo posible porque me vaya del restaurante. Pero no podrás convencerme. Pero apenas voy comenzando, Firat. ¿A trabajar? A trabajar. Vamos, chicos. No pierdan el ritmo. Vamos, vamos. Tenemos que trabajar. Aún no termina. Oye, Naz. Hoy me sorprendiste, querida. Lo hiciste muy bien. Estoy realmente sorprendida. Y espero seguirlo haciendo. Solo observa. ¿Candemir pasó algo? ¿Qué sucede? El señor Ali devolvió el plato. Dijo que la salsa es muy picante. ¿Qué estás diciendo? Ay, no. Este hombre no tendrá piedad y enterrará nuestro restaurante. ¿Cómo pudo pasar esto? Voy a ir a verlo. ¡Candemir! Ya voy. Naz. ¿Por qué lo hiciste? A eso sabe el dolor. Así que quieres pelea. Entonces te la daré. Gracias, Eddie. Hasta pronto. Así es. Deberíamos llevarlo nosotros. Déjalo. Quiero llevarlo yo misma. La entrega es muy importante. Yo no confiaría en nadie más. Creo que pensaste lo mismo. Por eso no dejas que nadie más lleve el pastel. ¿Está bien? Señorita. Señorita. Permítame ayudarla. ¿Se encuentra bien? ¿Se lastimó? Estoy bien. Estoy bien. Solo tendré que hacer un nuevo pastel. No te preocupes. Acepto entregarlo cuando termines. No te preocupes. Todo en orden, señor. ¿Y el banco no será un problema? Ya está resuelto. No se preocupe, señor Taylan. Bien. Señor Taylan, por cierto, ¿puedo decir algo? Dígame. Le agradecería no involucrarme en estos asuntos. No puedo dormir por la noche. Tengo pesadillas cuando duermo. Le deseo un buen día, señor. Buen día. Buen día. Pesadillas, no puedo creerlo. ¿No le parece cobarde? No importa, mientras trabaje. Eso fue sumamente inteligente. Juro que la señorita Nass y el chef Firat jamás volverán a estar juntos. También lo creo. También lo creo. En serio no los entiendo. Se están comportando como niños y yo estoy en medio de los dos. ¿Puedes creerlo? Como si fuera su niñera. ¿Sabes lo que a Firat le hizo a Nass? Ergin, no digas que te parece gracioso. No digas que te pareció divertido porque no tiene nada de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué podría parecerme gracioso? ¿Supiste lo que le hizo a Firat? No, no tengo idea. ¿Por qué me divertiría algo que desconozco? Entonces, esa sonrisa tonta, ¿qué se debe? No importa, pero tengo una idea. Ozan, solo me reía de eso. Bueno, no quiero que te vayas. Quédate conmigo, ¿está bien? Sí, por supuesto. Escucha, Firat le hizo un pedido falso de un pastel y le tendió una trampa a Nass. A la pobre le cayó encima el pastel en plena calle. Entonces no te diré lo que Nass le hizo a Firat. O nos enojaremos y se estropeará el día. Está bien, pero ¿por qué no se arreglan, ah? ¿Por qué se comportan así? Ya estoy cansada de hacer la de refería entre el gordo y el flaco. Fue para hacerte caer. Zepnem, Zepnem, lo lamento. De acuerdo, está bien ya, discúlpame. Hola, ¿Nass? ¿Qué estás haciendo esta vez, sobrina? Más bien, ¿qué haces en la cocina? Ese chico te hizo enojar de nuevo, ¿eh? Por eso estás nerviosa, por eso estás aquí, ¿eh? No, tía. Solo me di el día libre. ¿Y no encontraste mejor forma de pasar tu día libre que prepararnos de comer, cariño? Pasas todo el día en el restaurante. Esta escena es un claro ejemplo de creciente deformación profesional, mi cielo. Anda, vámonos. Vámonos de compras, anda. No, de ninguna manera. Debo cocinar esto porque lo estoy haciendo para un amigo. Y bueno. Ay, huele delicioso. Ay, qué rico. Apártame unos bocados para que pueda probar la deliciosa comida de mi sobrina. Perdóname, no puedo. Solo hice una porción individual, pero te cocinaré uno mejor, tía. ¿Qué te parece? Está bien, no hay problema. Nos vemos después. Ay, eso huele delicioso. El rincón del sabor. El chef Firat, que cree que ha añadido el llamado toque antep a una salsa tan especial, debería probar su fracaso. Creo que este restaurante que promete un ambiente francés ha probado no estar al nivel de las expectativas de los paladares refinados. Ay, rayos, no. Firat, tienes una visita. Pero mamá está en el restaurante, debe irse antes de que vuelva. ¿Quién es? ¿Quién será a mi visita? Buenas noches, Firat. Pensé mucho antes de venir. Creo que deberíamos terminar esta guerra absurda entre nosotros. No beneficia nuestras carreras, ¿cierto? Así que preparé una cena de tregua. La compartiremos y arreglaremos nuestras diferencias. No pienso en venenarte, tranquilo. No pienso en venenarte, tranquilo. Que lo disfrutes. Me como el plato sabiendo que me hará daño. Porque para ti vale la pena. Acepto todo el dolor. Mientras dejes de mostrar esa ira hacia mí, quiero que tus ojos vuelvan a mirarme con amor. Gracias por volver a confiar en mí. Para nada. El sabor del engaño es distinto. En especial combinado con el toque de tu mano. Gracias por ver el video. ¡Ay, hijo mío! ¿Qué comiste que te hizo tanto daño? Resiste, resiste, hijo. Estás cerca en el hospital, ¿verdad? Ya estamos cerca, hijo. Resiste. ¡Ah! Llamada de Sevnén. ¿Hola? ¿Supiste lo que sucedió? No. ¿Qué pasó? Firat terminó en el hospital. Ay. Ojalá mejore. No fue nada grave, ¿o sí? Erguín dijo que no, pero también quería preguntarte si vendrás temprano al restaurante mañana. Estaré tranquila al menos el día de mañana. Dime algo. Naz, ¿tuviste que ver con lo de Firat? Eh, Sevnén, querida. Mi padre me habla. Te veré mañana en el restaurante, ¿está bien? Adiós. ¡Qué barbaridad, hijo! ¿Por qué tanta prisa por irte? Era la tercer bolsa y estaba aburrido. Voy a subir a descansar. ¿Está bien, tía? Sí, está bien. ¿Estás bien, Firat? Estoy bien, tranquila. Yo no entendí bien lo que dijo el médico. ¿Se intoxicó con algo que comió? Así es, señora. Intoxicación alimentaria fue lo que dijo el doctor. Entren, no se queden ahí parados. ¿Por qué nadie más le hizo daño? Todos hemos comido lo mismo. ¿Qué fue lo que sucedió? Firat, por la señora Sultán no dije nada, pero ¿cómo pudiste comer y comer todo lo que te trajo sabiendo con seguridad que te iba a hacer daño? Bueno, ¿tienes pensamientos suicidas o qué es lo que te pasa? El hombre comerá lo que le dé su amada aunque sea veneno, ¿no? ¿Ah, sí? No tiene nada de romántico. Ve por el perchero. Dime algo. ¿Hasta dónde llevarás esto, eh? Mira, esto ya rebasó el límite de las bromas y si no paran, uno de ustedes saldrá muy lastimado. Tienes razón, Mirza. Pero Nas no se detendrá. No creo que lo haga al menos hasta que se le pase el enojo. Nos hace daño al final. A ustedes, a nosotros, a las familias. A Zepnem. ¿A Zepnem? A ella le diré algo que jamás he dicho antes. O quizá no lo haga. ¿Por qué? Díselo, ¿por qué no? Está bien, lo diré. Mirza tiene razón. Muy gracioso, Erguín. Ah, pero es cierto que ya llegó al límite y debes resolverlo, amigo. ¿O no? Es cierto. Lista. Muchas gracias, amigos. ¿Y tu pijama? Yo me la pondré. Ya sea, alguien, ¿quieren? ¿Tú solo te la pondrás? Ya, lárguense de aquí. Dice que lo hará. Hasta mañana. Sí, gracias. No me iré de aquí sin mi dinero. ¿Me escuchó bien? O haré que desconozcan el cheque y tendrán tiempo para pensar cómo resolverlo en prisión. No es cualquier cosa abrir un restaurante elegante como este y olvidan la ética empresarial. Llevamos esperando meses. ¿Dónde está su jefe, amigo? No vamos a esperar aquí por él todo el día. Tenemos nuestras ocupaciones también. Vienen en camino. Disfruten su té. Buen provecho. Kandemir, dime algo. ¿Olvidaron avisarme que invitaron a los proveedores? Ojalá fuera así, Zepnem. Tenemos un problema. Los proveedores no pudieron cobrar ayer y sus cheques también fueron rechazados el día de hoy. Y, bueno, ahora están amenazando con desconocer las operaciones de su cuenta. ¿Que nos están amenazando? Debe ser solo un malentendido. Llama al señor Selim ahora, ¿quieres? Sí, sí, claro. Eso debe ser. El número al que llamo no está asignado. ¿Qué sucede, Zepnem? Bueno, voy a intentar nuevamente. El número al que llamo no está asignado. ¿Qué sucede, Zepnem? ¿Todo bien? ¿Qué sucede? Señor Tailán, señor Tailán. Tengo buenas noticias, señor. Los proveedores están llamando a su puerta. En resumen, todo va según lo planeado. ¿Qué le parece? Siéntate. Señor. Siéntate. Discúlpeme, ¿no puedo? Te sientes a ti. Ahora dime. ¿Quieres con jamón o champiñones? ¿Cómo quieres tu omelette? No se moleste, señor. Yo puedo comer pan. Dije que basta. Siéntate. ¿Con jamón o champiñones? ¿Champiñones? Te haré el desayuno por el gusto de recibir esas noticias.